¿Qué significa soñar que lloras? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Corre introducción. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención a este video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar que lloras? Los sueños suelen ser una vía de escape psicológico para nuestro subconsciente. Esto es, nuestra mente subconsciente usa estos espacios para hacer cosas en un mundo de fantasía como lo son los sueños. Por esto, al soñar que estamos llorando, puede representar algo que no hemos sanado y que necesitamos desahogar. Tal vez estamos cargando demasiado dentro de nosotros. Y por eso, aquí está nuestro subconsciente diciéndonos, hey, ya basta, necesito descargar esto. El consejo, busca con quién hablar. Desahógate, no acumules presiones ni emociones. La voz de un amigo te puede ayudar cantidades, pero por tu salud emocional, suelta la carga que estés llevando. O al menos, exprésala con alguien de confianza. Nosotros, aquí en soñarsoñar.com, creemos en los sueños como reflejos de nuestros temores, traumas, deseos y fantasías. No creemos que los sueños sean ni buenos ni malos, solo reflejan tu propio estado emocional y lo que quisieras evitar o que quisieras que ocurriera. No importa si esto es algo pequeño o grande, tu subconsciente te está diciendo que te la saques. Así que, hazle caso por tu bien. Solo reflejan tu propio estado emocional y lo que quisieras evitar o que quisieras que ocurriera. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y déjanos un resumen corto, muy corto, de tu sueño en los comentarios. Yo personalmente atiendo todos los sueños que quieren que interpretemos. Esa es la diferencia con otros canales de interpretación de sueños. Cuéntales a tus amigos sobre nosotros para que también podamos interpretar el significado de sus sueños. Diles por Facebook y WhatsApp y con ello nos ayudarás a crecer. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto, suscríbanse y a soñar en grande. ¡Gracias!